Piel negra, mirada azul y pecas blancas. Mi sangre está llena de olivina y mi cuerpo de escamas de volcán. Soy tierra atrás, soy milenaria. Conservo mis dioses y hago permanecer historias. En mis manos guardo marea. Con mis huesos retengo océanos y en mi boca, ya lo sabes, fuego. Soy energía, salitre y viento. Tengo todos mis tesoros a tu alcance. Geografía pura, autenticidad oscura, isla y locura. Y mires donde mires, horizonte. Pero todo esto tú ya lo sabes, conejero. Porque esta tierra es tan tuya como mía. Porque yo soy tus raíces y tú eres el que me caminas. Porque yo soy tu paisaje y tú el que me vives. Y sin ti, tengo que decírtelo, yo sería otra. Por eso, hoy es el momento de transformarnos y de sentir esta tierra como nunca antes hemos podido. Es el momento de saltar al vacío, de sumergirte en el agua, de brillar de sol y de sudor. De que nos duelan de agujetas hasta las pestañas. De sentir la fuerza del viento, de latir más rápido, de volver a creer en ti mismo. Ha llegado el momento de verse capaz, de disfrutar la libertad, de la longitud, de la carretera, del sabor del mar y de la fuerza de las mareas. Ha llegado el día de ser más fuerte, más tú, más vivo. Conmigo.